Receta, Rodrigo Hernán Rojas. Una larga hoja de cedrón empapada de rocío, un pedacito de cáscara de naranja secada al sol, algunos granos de crujín de anís y una cucharadita de miel de monte. Todo mezclado con un poco de agua caliente. No te cura nada, pero hace bien y te saca esa tristeza del alma. ¡Gracias!